Estoy en model, en el modelo que sea, me meto al menú, bueno por ejemplo aquí salen, es el modelo que es, estándar no, mixers, no, este es el modo avanzado, este es el de default, el modo avanzado, sale mixers, timers, todo este rollo, pero bueno, nos vamos aquí en model setup, nos bajamos hasta, bueno, aquí ya pones, no sé, la potencia, aquí le pones el protocolo, que me imagino que va a ser la SAN, número de canales, no sé de cuánto sea, y luego aquí, lo cambiamos a estándar, dice que necesita resetearse, ok, y ya, entonces salimos al menú del modelo, y ya, ya está diferente, este ya es como para helicóptero, es un poco más estándar el, el, este, el menú, ahora aquí lo que tienes que hacer primero, es este, aquí, pues, en la curva para, el acelerador, están todas lineales, por ejemplo, la del idlop, la tienen que poner, pues, como sea, no, como, aquí en, que empiecen en, en el valor que quieren, por ejemplo, sería, me imagino que eso es como en 80 o 75, no sé, ahí según como lo vayan a poner, y que terminen, igual en 75, entonces ya, esta va a ser la del idlop, tiene para dos idlop, pero, como no tenemos, este, switches para moverle más, entonces nada más, va, 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 va a ser un solo idlop, y ya nos salimos, si nos regresamos, ahí, ahí se quedó la curva, la normal, si es, es lineal, y la otra es, 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 este, pareja, no, luego en pitch, pues ahí sí ya es, normal, y idl es como lo, como lo pongan, luego en throttle hold, aquí lo activamos, y se va a poner en menos 110, el valor, en el canal 3, luego aquí, giro sense, imagino que esto es para lo de la cola, no, para lo de la, para la sensibilidad del giro, entonces aquí, este, aquí está, está puesto ahorita en el canal 7, lo pueden poner, cambiarlo de, el 7 al 5, y aquí le, le asignan los valores, 70, y, ahí no sé, yo no sé muy bien, como sea eso, pero bueno, te sales, y ya se salva, ahora, en swatch, pues ahí le ponen el tipo de swatch, que vayan a hacer, swatch plate, fail 6, y aquí en switch, tienes que ponerle, el modo de vuelo, es, es el switch F mode, que es el de la derecha, es este, este, ahora, throttle hold, throttle hold, es el, es el hold, el hold es, es este, y giro sense, aquí, lo vas a poner en, en el, con estos botones, lo cambias a, lo que dice, switch A, y le das, enter, ahí si lo tienes que salvar así, apertándolo, nos salimos, y con switch, bueno, me vuelvo a meter, entonces ya se queda, porque si no, si lo cambio, y me salgo, cuando vuelvo a entrar, me regresa, al, al que estaba, en dual rates, pues ahí no hay, aquí no vamos a tener, pues, dual, va a ser un solo modo, o bueno, si, si va a ser dos, por ejemplo, uno para normal, con el, en flight mode, y otro para cuando está en idle up, lo puedes poner también, otro, otro rate, pero pues básicamente, serían los mismos, y ya, según yo, ahí ya quedó, entonces, para probarlo, nos vamos aquí, al menú de transmisión, le ponemos channel monitor, entonces, por ejemplo, ahí sube, sube el, el canal 3, y el canal 6, y, si, si me voy a, por ejemplo, le pongo el hold, el botón del, el switch es la izquierda, se va a menos 110, el acelerador, el canal 3, el otro, pues se queda donde estaba, este, ok, y el hero sense, el canal 5, va a cambiar, va a cambiar de 40, va a 0, con este, el único, que, tiene una, una función, es el switch A, que sería hasta arriba, este medio switch B, y, y este switch C, pero, switch A, sería, con lo que cambias aquí, el, el 5, imagino que eso, es para el giro, o algo así, y por ejemplo, idle up, bueno, si, así está el modo normal, y cuando meto idle up, el, el, el acelerador se va, como puse la curva, el 75, y, pues ya, creo que eso sería todo, pues ahí, ahí le buscan, por favor, un poco más fácil,